Ok, pues continuemos. Acabaron de copiar la URL y ya podían estar aquí en el Pixel Editor y ya podían abrir una imagen desde URL. Le clic en y ya lo que tenéis aquí es afechir, es decir, copiar lo que han copiado. Y aquí, con el botón de la derecha, la opción es Pass. Aquí la URL que han copiado del caballi de colores. Le ponemos a abrir y parece que la carga y aquí la tenemos. Este es el Pixel Editor. Carrega el ordenador. Total, este es el menú del Pixel Editor y lo que hacemos es que vamos a desbloquechar, que ya veis que aquí hay un candado en la capa fondo. Vos sitúe un pop, ¿no? Es un GIMP, aunque ten en ese aspecto de Photoshop. Es que poné un Photoshop. Doble clic en el PAN y ya podré enciender la capa editable. Lo que podemos hacer es, primero, agafar por selección de color, que sería esta varita mágica que le digo yo. Cliquemos en la varita mágica. Se venimos a la zona que voy a entreure. En esta ocasión, nos interesaría que sigues lo de al clicar. Le damos un clic. Y aquí ya veis que hemos hecho un retall de lo que hago. Y ya la tenemos a retallar en la tecla suprimir. Y ahí ya tenemos nuestro fondo. Y ya solamente nos queda manejar la par de bytes. Bueno, la tenemos a retallar porque directamente es el que nos interesa. O sea, que ahora ya podemos andar a imagen. Y supongo que estará reportar. Perfecto. La retallar. Y ya la tenemos transparente. Y el que hacen ya es que la vamos a guardar. Archivo. Guardar imagen. Guardar. Y aquí se amalicen el cambio de format y anemapny. Ah, una cosa muy importante. Se me pasaba a pedal. Fixeuos. Que detalle. Que detalle. Que detalle. Que detalle. Google Drive. Y le ponemos caball. Caball. Y le damos al ok. Por supuesto. Procesando. Aguardo un momento. La imagen se está guardando. Tal cual la dejemos aquí. Al nostre. Y pues... Lo tenemos. Anemapny. Esta imagen ya no nos interesa aquí. La anemap. A tancar. No la queremos guardar. Porque ya. No la tenemos guardada en el format que nos interesa. Desea guardarla. No. Está guardada. Ok. Y ahora ya en Google Drive. Tienemos aquí. El caballo. Ok. Y ahora. Lo único que me queda ya. Es cortar el caballo. A muerte en esa amarra. Y lo que vais a hacer. Es que. Voy a cargar contenidos. Y evidentemente. Selecciono. Google Drive. De hecho que. Podemos obtindre. Lo que se anomenaría. Un flux. De travail. Flujo de trabajo. Fixeo. Que tenemos aquí esto. Es nuestro caballo. Y. Lo cargamos. Hacemos uploading. Y. Y. Empece a cargarlo. A nuestro. Web video. Per tindrelo. Operativo. En. Muerte en esa amarra. Primera pestaña. Google Drive. Mantengan el editor. Y. Nuestra silueta. Caballo. Lo que haremos hacer. Es un. Marcha enrere. En. Aquesta pestaña. Y. Tornemos aquí. Esto ha sido nuevo. En sartén. En sartén. Modal de top. En. Aquí ya. Me va a gustar. Dinero. El. Dinero. Así claro. Dinero. Tiene que. Encajarlo. Tiene que. Tiene que. Integrarlo. desde lo que es la narrativa audiovisual que estemos utilizando no podemos agafar aquí y ahora inventarnos es casi mejor si no trobemos algo que se integre cualquier cosa, cualquier cosa que se integre podemos crear un efecto ahora mismo o sea, he tenido la idea la idea ya la tengo la idea es esta la sensación, mira aquí ya nos ha cargado el caballo y ya lo tenemos supongo que aquí que flujo de trabajo es decir, estoy trabajando en un solo programa que es Chrome y aquí lo tenemos la idea que para finalizar el vídeo que os voy comentar que vayas a asociar a lo que son les binés va a ser una idea que voy a probarla lo primero que vayas es que me importe el caballo que en ese banco está por aquí a ver donde tenemos el audio que el audio está aquí abajo pues más o menos yo creo que va por aquí el caballo pero es un poco más atrás seguramente está es muy ya seguramente el anema que aparegui y que salga ya he hecho que se queda totalmente integrado dejando el fondo ahora lo que claro el tengo que editar porque queda más sabroso aquí entonces voy a editarlo y aparece la posibilidad de edición aumentando el zoom y aquí el tenemos y yo pique ahora que hay una opción aquí vay fixeu vos que estica aquí en la primera solapa que se podría automatizar pero de un poco de feina así directamente anemos aquí a la escala bueno más o menos el anema de ver si aquí la opción de color podéis darle cualquier maravilla porque me parece que está un poco de aquella manera está demasiado demasiado vale no sabía no claro no va a tindre moviment no va a tindre moviment y va a quedar bastante churrete pero bueno al menos lo vamos a intentar le decimos es que ok y a ver como nos queda si podemos situar mesomanco ok mesomanco está ahí integral voy a ver una cosa que no que sería la opción que está mal voy a que desaparegui lo voy a la opción es que el efecto el efecto el efecto dinero estaba pensando a través de de aquí de aquí ok en overlight aquí aquí está efectivamente overlight y es aquí esta opción aquí es es son mira es simplemente esto lo hace recto a ver que pasa el día no va a hacer un bucle solo no lo vas a hacer dos veces pero igual nada más el una no es y aquí tengo un teasito visto que no me interesa que el deis aquí el retallo un poco y me voy con todo aquí por ti lo vais aquí a ver si se me deja por aquí y es que todo ya más o menos bueno yo creo que moviéndolo un poco esto podría hacerse pero bueno lo que quería mostrarvos era el flux de trabajo es decir como cuando necesite en web video una imagen me voy a google drive tengo que tener la extensión pixel editor carregada previamente porque cuando voy aquí a 9 me va a demandar en mes y tengo que tener esta posibilidad esta posibilidad se manifesta en esta pestaña y la opción que utilizaré será esta pero previamente antes de utilizar el programa tengo que cercar imágenes muy bien pues eso es todo y continúo la muerte en San Marro adiós y gracias